Bueno, lo primero es dar las gracias por el debate. Bueno, yo me quiero dirigir a todos los que nos están escuchando, a los que están en nuestra comunidad, pero también especialmente a los que están fuera, porque el modelo que nos ha llevado hasta aquí es el modelo de la expulsión, es el modelo de 35 años, el modelo de mudanzas mañueco. Pero si yo con 23 años me metí en política, era para transformar la realidad, para poder construir un futuro en nuestra comunidad, pero un futuro no con la palabra, sino con los hechos. Con los hechos como un plan de empleo juvenil, con los hechos como garantizar el acceso a la vivienda, con el alquiler en las ciudades y la rehabilitación en los pueblos. Construir alternativas de ocio en nuestra comunidad y apostar por la cultura en nuestros pueblos, que son siempre los olvidados. Para tejer una red de transporte que sea radial, que nos conecte desde el municipio más pequeño a la capital, más importante. Porque creemos que hay que apostar en nuestros ganaderos, pero apostar y defenderlos, como con la ley de pérdidas de la cadena alimentaria, que quita o que elimina la venta pérdida. Porque creo en una educación de calidad, pública y gratuita. Por apostar por el 25% del presupuesto a la atención sanitaria. O hablar de la salud mental reforzando esos servicios. Porque creo en que hay que garantizar derechos frente a los que nos los quieren arrebatar. En definitiva, porque queremos una Castilla y León plural, diversa, donde se nos respete y se nos garantice los derechos a todos. Porque creemos que hay que aumentar el sistema de becas, porque hay que apostar a la juventud, porque hay que apostar porque la juventud retorne a nuestros municipios. Por todo ello hay que acabar con 35 años del Partido Popular. Por todo ello hay que construir un nuevo horizonte de esperanzas, de cuidados, de cariños. Por eso hace falta un gobierno progresista. Y para que haya un gobierno progresista hace falta una Unidas Podemos fuerte, feminista, plural y que avance en derechos.